Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en Telesistema, Canal 11. Los Estados Unidos, nuestros hermanos dominicanos en TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN, y cualquier duda, pregunta, comentario, me lo pueden enviar aún en el programa En el Aire, a mis redes sociales, arroba Ramón N14 en Twitter, Ramón Núñez Ramírez en Facebook, en Instagram. Muy buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11. Qué bueno, señores, que estamos a mitad de semana, miércoles 10 de marzo. No me escriban por WhatsApp, porque al contrario de Ramón, yo sí uso el celular en el programa, es decir, esta es la vía de transmisión. Así que bienvenidos a Telematutino, como siempre vamos a comentar la actualidad. Esta mañana tenemos como invitado un plato fuerte, se trata de Juan Ubiérez, exdiputado, presidente de Penatrano, líder del transporte en la República Dominicana, así que les invitamos a que nos acompañen. También participará con nosotros la señora Paola Paniagua, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Endometriosis. Este es nuestro contenido y como siempre la invitación está hecha. Con todo ese paquete de informaciones y de entrevistas, esperamos que ustedes nos acompañen, que no se nos muevan de ahí. Lógico, tenemos que comenzar con el COVID y con las vacunaciones. Ayer decía el Colegio Médico Dominicano que el gobierno tiene que acelerar las vacunaciones, pero en eso hay un límite, que es la existencia de vacunas. Se están vacunando entre 60 y 70 mil personas, eso es buena, eso es una buena, es un buen récord y ya más de 500 mil se han vacunado. Pero recordemos que de las vacunas chinas, las Sinovac, solamente fueron 718 mil. Es decir que de no llegar vacunas, y uno espera que sí, que el gobierno tenga la seguridad que vienen 2 millones de unidades, la semana que viene no hay vacunas en República Dominicana. Entonces, ¿para qué acelerar? Ritmo de 70 mil, 80 mil diarios. Eso está excelente. Ramón, de acuerdo contigo, lo importante es que se mantenga eso, esa dinámica, y esa dinámica obviamente que no depende del gobierno, sino de la disponibilidad de las vacunas, la disponibilidad del producto, y que se continúe con la logística implementada por el Gabinete de Salud. Es pertinente, sin embargo, el llamado que hace el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. ¿Por qué? Porque tiene informaciones de primera mano del tema de la cepa, que ya está en un país, que son más contagiosas y más mortíferas. Y hay que intensificar la vacunación, si se puede, pero también proteger al personal médico, la higiene, y que nos protejamos todos. De eso depende, Ramón. Yo pienso que la responsabilidad es individual. El tema es que nos hablan de que la positividad ha bajado, al mínimo en los últimos, digo, el mínimo en un 11%, la más bajita en los últimos seis meses. Sin embargo, vimos que enero fue un mes terrible. Murieron muchas personas. No tengo el dato aquí, pero no sé si lo tengo que confirmar. En un periódico decía más de 200. No creo que llegaran a 200, pero enero, febrero, fueron meses muy difíciles. Por el rebrote que se supone vino producto de la cepa. Yo digo que vino producto también del cero distanciamiento que hubo a fin de año y que se relajó un poco el tema con la apertura. Y deberán llegar las vacunas para que la positividad, que hasta ahora es un 11.75%, pues, siga bajando. Si es así, a pesar de todo, vamos bien. Hay que ver las cosas de diferentes ópticas, Ramón. Bueno, definitivamente, todo depende de que lleguen los 2 millones, los 4 millones de vacunas. Y, por supuesto, aún usted vacunado, tiene que seguir el protocolo sanitario porque no sabemos cuando nos vacunamos si logramos inmunidad, no sabemos si somos inmunes a las nuevas cepas. Es decir, hay demasiadas interrogantes con este caso. Pero sobre el mismo tema de la vacunación, y rápidamente, ya hay 18.000 maestros vacunados. Señor, y aún así, la ADP mantiene su terca posición de que no haya clases presenciales. Mientras tanto, 77 colegios privados han pedido al ministerio que les permitan dar las clases presenciales. Así es la cosa. Yo supongo que la ADP, Ramón... Setando prioridad a los maestros, que son los vulnerables, porque los muchachos son menores de 18 años. Es el maestro, el que hay que cuidar. Pero la ADP parece que quiere seguir con las clases por televisión. Cogiéndolo suave. Sí. Cogiéndolo suave, Ramón. Y yo te voy a decir una cosa. Yo supongo que la ADP habrá enviado una comunicación, un comunicado a todos sus afiliados de que no se junten con nadie, de que no salgan a la calle, de que no celebren cumpleaños, de que tengan mascarillas, de que se laven las manos cada cinco minutos, etc. Digo esto por la gran cantidad de requisitos que ellos exigen para regresar a las clases presenciales. Ellos entienden que tienen que haber un índice de positividad de un 5%, así como una incidencia, una tasa de incidencia de infectados menor de 50 por 100 mil habitantes. Oígame bien. Además, reclaman la vacunación de todo el personal docente administrativo, así como gestionar la vacunación de todos los que están jubilados y pensionados. Demandan también realizar reparaciones en las escuelas, en términos de ventilación de agua, de tamaño de las aulas, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y demás requisitos. Tú te imaginas, Ramón, en medio de un panorama como el que estamos viviendo, que todos debemos aunar esfuerzos para que el país comience a marchar, que se pongan todos estos requisitos. Lo de la vacunación lo entendemos, pero tantos requisitos de que baje la positividad, de que arreglen todas las aulas, ¿de dónde van a ser todos esos recursos ahora? Y el tamaño de las aulas. Tú te imaginas que se comienza a hacer un levantamiento cuando aquí se ha dado clase hasta en patio y encima de piedra, en ranchetas. Es una necedad, la DP siempre ha sido un obstáculo a los avances educativos y lo seguirá siendo. Por otro lado, señores, porque tenemos poco tiempo, Jacqueline, y muchos temas y dos invitados, resulta que todos los cargos, aun los designados que tienen inamovilidad, debían concluir con el mandato presidencial. Eso pasa con el gobernador del Banco Central, con el superintendente de banco y con otra serie de posiciones. Pero aquí, como el PLD manejaba el Congreso, aquí se hicieron cosas para que ciertas posiciones trascendieran. Varios superintendentes, el Servicio Nacional de Salud, pero en todo esto ha habido gente digna. Por ejemplo, a Chanel Rosa le tocaban dos años más y Chanel Rosa renunció porque el hombre que debía estar en el Servicio Nacional de Salud, él debía ser una persona de confianza del presidente, no necesariamente perremeísta. Ayer renunció Pedro Luis Castellanos, de la Superintendencia de Salud. Ahí todavía es más grave. Pedro Luis Castellanos lo designaron el 22 de marzo, el 25 de marzo del 2015, por un periodo de cuatro años, y lo ratificaron en mayo del 2020, es decir, que él llegaba hasta el 2024. Él trascendía, él trascendía este mandato, sin embargo renunció ayer. Entonces, yo pienso que por dignidad, el superintendente de valores, el superintendente de pensiones, deben de hacer lo mismo. Especialmente el de valores, porque él está violando el reglamento. Él es un político activo. Él fue dirigente en una provincia y ahora fue candidato, perdió al comité político del PLD. El propio presidente Abinader, en una entrevista en este canal, dijo lo siguiente, en el caso específico del superintendente de valores, él dice, hay algunos que han colaborado, pero en alguna forma es una situación que nos crea dificultades, porque tanto en la parte de valores que queremos impulsar y darle un apoyo especial, debemos tener un nivel de comunicación, valga la redundancia especial, que no lo tenemos con esa superintendencia. Tengan la dignidad de Chanel Rosa Chupani y de Pedro Ruiz Catellano y renuncie. Señor Ramón, pero también yo te voy a decir algo, la ley es que tienen que modificarla, porque no debe trascender más, como tú dices, del periodo presidencial. Ahora, como en el caso, por ejemplo, del Banco Central, del gobernador del Banco Central, que el nuevo gobierno de Abinader entendió que debía seguir en la entidad, ya eso es otra cosa, ahí se renovó, ahí hay una petición de parte del nuevo gobierno de que esa persona se quede. entonces debería chequearse esa inamovilidad. Es que la hay, por ejemplo, en el caso del Banco Central y la superintendencia de bancos, son inamovibles, pero por dos años y coinciden con los periodos presidenciales. Ahora, en este caso, ¿qué está haciendo? Ok, hay que modificar la ley, pero tú tienes el caso de un superintendente que es un político y la superintendencia de valores es demasiado importante para los planes del gobierno. Y el gobierno tiene que tener una persona con quien se sienta cómoda, que digo, no necesariamente tiene que ser PRDMista, pero un técnico que comulgue, que esté compenetrado del programa de gobierno y de la importancia que tiene la superintendencia de valores para los temas de la APP y otras cantidades de cosas que hay que se tienen que hacer en la superintendencia de valores. Por otro lado, ayer, yo pienso que se dio un paso importante con la firma por parte del presidente Abinader con una empresa que se llama Repair Service que está en el parque cibernético. Esta empresa va a fabricar tablets, va a fabricar computadoras personales que van a servir para suplir a los estudiantes y a los profesores de las escuelas públicas y reducir lo que el presidente llama y lo que se conoce ya como la brecha digital. Este es un paso importante, Ramón. Y por otro lado, el doctor Leonel Fernández en un acto de juramentación de nuevos miembros cuando parece que fue preguntado del tema de las declaraciones del nuevo presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y él dijo que en qué país sería que estaban, en qué estaban pensando los PLDistas, en qué mundo, dice. Estaban pensando los PLDistas pensando que podían retener el triunfo luego de la ruptura. Él dijo que se lo advirtió y que con esa salida era para afuera que iban. Que por cierto, con lo del parque cibernético, es bueno recordar que es una obra de Leonel del primer gobierno, así como también el Instituto Tecnológico de las Américas, incluso en el programa para estas elecciones, Leonel plantea un corredor tecnológico en esa área para llenar el país que nos falta, el salto que nos falta en Zona Franca, que ya dimos el salto hacia medicina, hacia call center, es justamente hacia industria de alta tecnología, de ensamblar computadora, de software, etc. Finalmente. Ramón, 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 si tú me dejas decir algo, qué bueno que tú tienes buena memoria y que yo también tengo algo de memoria, porque justamente esa fue una visión de futuro del presidente Leonel Fernández, que en su momento fue muy criticada. Incluso cuando el gobierno del PRD llegó al poder en el 2000, al incumbente designado en el ITLA le dijeron ve a ver si tú haces algo ahí. Todavía no se tenía confianza en los frutos, en la importancia que tenía el Instituto Tecnológico de las Américas para la República Dominicana y para todo el área. Es decir, qué bueno la visión de futuro y qué bueno que al paso de los años, Ramón, se ha visto la importancia del ITLA. Bueno, en el único lugar donde en República Dominicana usted se graduó de mecatrónica, de robótica, de impresión 3D y de todas esas cosas modernas, es solamente ahí. Y el que se graduó ahí tiene empleo inmediatamente. Finalmente, el Banco de Reservas anuncia que regresa Expo Fomenta Pymes estos son préstamos con tasa máxima de 7.95%. A tres años a las pequeñas y medianas empresas son préstamos comerciales, eso arrancó y está vigente todo el mes de marzo hasta el 30 de abril. La gran oportunidad que tienen las pymes de financiarse a una tasa muy baja, 7.95%. Nuestro invitado estelar Juan Ubiérez, no se lo pierdan, Juan Ubiérez siempre tiene importantes declaraciones. Juan Ubiérez